Estamos retomando esta campaña y vamos a repartir otros 100 mil pliegos de papel debido a que las personas de las tortillerías nos refirieron que tuvo mucho éxito, que la gente estaba cooperando, que le llamó mucho la atención esta campaña y que estaban solicitando más información. Entonces, debido a ello, se hizo la petición, se volvió a requerir el apoyo del programa federal PIMEF, que es el programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas para que otorgaran más recursos económicos.